Hola queridos papis, soy Mirjotailora y esto es... Enseñando la revista Pokemon número 20 ¡Bien! Vamos a superregalo ¡Ay, sí! Superregalo, ¿sí? Gracias Que nada, no es Vale, pues enseña, enseña, enseña Que quiero ver Vale, es la número 20 que viene con superregalo Oye, oye, qué subqueño Bueno, mientras Lore despeja la duda, estuche de lata, ahí está la portada, mira, viene cada uno, no sé, y que te viene, que te viene, Lore, pues un estuche de lata, pero con una goma de Pikachu, con una goma de Pikachu, con un lápiz, con un montón de iniciales, o no, en realidad son los iniciales de Galar y los iniciales de Canto, y la regla, que también viene con los iniciales de Galar, los iniciales de Canto, y Pikachu y Miao. Mira, la regla está guay, ¿no? Sí, y esto es como lo de la Pokeball y Pikachu y Ash. ¡Oh! Muy bien. Pokémon. Este con todos, es un lápiz, ¿verdad? Sí. Y todo cabe dentro. Cabe más cosas, claro. El estuche. Bueno, la regla sería abajo. Sí, la regla abajo. Guay de Paraguay, ¿no? Bien, guay, ¿no? Está bien, la verdad. Vale, pues pasamos a que este lavacito y tú nos enseñe en la revista. ¡Vamos a enseñar la revista! ¡Hmmm! ¡Nueva revista Pokémon número 20! ¡Hmmm! ¡Vamos a ver quién nos ofrecen! Tienen muchas cosas exclusivas. ¡Vamos allá! ¡Hmmm! Vale. Vamos a ver. Eh... Bueno, misiones increíbles, con Charmander, Scooter y Bulbasaur. Comic épico, Ash vs. Newtube, caras súper especiales. Ahora lo veremos qué es lo que es. Pósters increíbles. Vale, yo creo que estos son fichas coleccionables y este es el póster. Pero, vamos a verlo. Y bueno, vamos a ver. Súper sorteos también. 100% revista oficial. Vamos a ver. Póster, batallas, pasatiempos. Vamos allá. Sí señora. Vale. Aquí, primera página. Pues nada, aquí es como hacerte un sombrero de Charmander. ¿Vale? Te lo recortas, un par de cintas, te las apegas y queda como sombrero de Charmander. Fácil. Fácil, muy bien. Vale. Vale. Aquí, superjuego especial. Dice, encuentra a Magikarp. ¿Vale? Magikarp. ¿Eh? Entonces, tenemos que localizar esta secuencia tanto en horizontal como en vertical. Y bueno, una vez la tenemos, pues la circuleamos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Vale? Caras divertidas. Bueno, eh... Te salen caras especiales de, por ejemplo, cuando por fin encuentras la comida escondida en el cajón. Esa es la cara que pones, ¿no? Tu cara cuando te olvidas de que hoy era un día sin uniforme en el cole, por ejemplo. Después, aquí. Los calambres en la mano después de una sesión de juego muy larga. Bueno, y así con muchas caras divertidas. Hmm, caras divertidas. Vale. Vamos allá a ver qué más tenemos. Vamos allá. Vale. Yo, al ser solo DIN A4, yo pienso que esto es una ficha coleccionable. Que te la recortas y te la pones en tu... En tus fichas. Vamos, te pones las fichas. ¿Vale? En tu dossier, ¿no? Dosier. Eso, sería dossier, ¿no? Vale. Je. Pues bueno, aquí tenemos a Gallade. Y aquí, bueno, vale. Ehm... Imagen original. Y tenemos que encontrar las diferencias. Ojo. Que te dice que en estos sitios puede ser que haya más de una diferencia. Y conforme las encuentres, tienes que apuntar aquí cuántas diferencias has encontrado con respecto al original. Interesante. Vale. Super revista Pokémon. Sí, señor. Vale. Ehm... Comic Pokémon. Comic Pokémon. Carreras por el laberinto. Y este es el típico cómic, ¿vale? Que... Eh... Te viene a... A mitad de la revista. Y que tú vas pasando el cómic. Como podéis ver. Vas pasando el cómic. Esto es... Lo que decía la botada del Niuchu. 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 ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que continúa en la página 24. Por eso ya tienes que ir saltando a ver si quieres seguir el cómic. O... Hasta que llegues. ¿Vale? Hasta que llegues. Vale. Aquí tenemos a Bulbasur brillante. Y... Ehm... Aquí te pone... Aquí hay varios recuadros. Y te está diciendo... Dibuja a nuestro Bulbasur. O en sus defectos. Por ejemplo aquí en el 5 tienes que poner... Bulbasur está durmiendo. Ehm... Dibuja lo que está soñando. ¿Vale? Por ejemplo. Después dice... Bulbasur se alegra de ver a un amigo. ¿Quién es? Pues lo dibujas. Después que más te dice... Bulbasur se prepara para la batalla. ¿Contra quién va a luchar? Pues tú... En tu imaginación. ¿Contra quién lucharías? Pues lo dibujas. Y así con todos los demás. Vale. ¿Qué más tenemos? Solteos especiales. Esto pese a lo que pueda parecer... No es una funda para Nintendo Switch. Sino es para un portátil. Entonces... Sortean 3 fundas. Y... Sortean 3 packs de cartas especiales. ¿Vale? Que... Las cartas Pokémon suelen valer un dineral. Por lo menos las oficiales. ¿Qué más tenemos? Aquí. Eh... Hora del slime. Pues... ¿Qué pasa? Que... Este Pokémon ha tirado slime sobre las fotos. Y tenemos que averiguar... Que Pokémon es el que se esconde... En cada una... Detrás del slime. ¿No? Como puedes ver... Aquí... Por aquí... Pues... Se puede ver... Trocitos de Pokémon. Se ve muy poquito. Y... Para que no lo tengas muy difícil... Te pone... Los 5 Pokémon que están escondidos en el slime... Se encuentran en esta lista. Pues aquí tienes una lista... Para que lo tengas más fácil. ¿Vale? Dices... Ostras... Pues este se parece a este. Y entonces ya lo tienes claro. Y lo apuntas. Lo apuntas en el recuadro. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Elige tu historia. Pues esto ya es en plan videojuegos. ¿Vale? De las últimas versiones de Pokémon. ¿Vale? Eh... El... Escarlata... Escarlata y Púlpura. Sí señor. Escarlata y Púlpura. Y estos son... Las tres ramificaciones de la historia que puedes seguir. Pues lo he visto. Pues aquí te lo he explicado un poquito. Que es Travisia de la victoria. Senda legendaria. O Vía Star Dust. ¿Vale? Y bueno... ¡Oh! Y más sorteo. Una Nintendo Switch... Con Pokémon Púlpura. Sí señor. Súper sorteito. Sí señor. Vale. Esto ya sí que es el póster. Pues que es esa doble página de Youtube. ¿Vale? Póster de Youtube. Super póster. Para colgar en la habitación. Hazte con todos. Pokémon. ¿Vale? ¿Qué más? Videojuegos. Pues... Eh... Ahí que pone... Potenciador Pokémon. Vale. Aquí... Pues lo que yo tengo entendido. Son... Cosas que acaban de salir. Eh... Que acaban de salir. Digamos... Además de los DLCs. Pues... Unas cositas aparte. Que acaban de salir. Bueno... Tenemos el Pikmin Pokémon. Por ejemplo. Que debe estar por aquí. Pikmin Pokémon. Después... Las máquinas MT. Y bueno. Mmm... Aquí te lo explico un poco todo. Y yo como... Mi mujer es la que tiene juego. Yo no. Ella es la que juega. Entienden más de esto. Y bueno. Ahí va. ¿Qué más tenemos? Uh... Movimiento Espejo. Vale. Eh... Aquí tenemos la imagen original. Y lo que tenemos que hacer es acabar de dibujar a nuestro amigo. Ahí va. Aprovisando los recuadros. Pues más o menos podemos hacer algo. Vale. ¿Y qué más te piden? ¿Qué más te piden por aquí, eh? ¿Qué más te piden? Vale. Te dicen... ¿Quién es este Pokémon? Vale. Aquí te dan cuatro pistas. Y tienes que elegir cuál de los cinco puede ser. Y después lo escribes. Pues... Pista 1. Es un Pokémon tipo bicho. Pista 2. No mide más de medio metro. Pista 3. Es un Pokémon que evoluciona. Pista 4. La habilidad de este Pokémon es Enjambre. Oye Jota. Entonces si es un Pokémon que evoluciona. ¿Quiere decir que hay Pokémon que no evolucionan? Hmm... Hmm... Eso hay que saberlo, eh Jota. Vas mal, vas mal. Hmm... Vale. Vale. Bueno. Ahí tenemos... Os lo dejo a vosotros que sois más Pokémeros. Vale. Aquí sigue la historieta. Vale. Del cómic. Sigue la historieta del cómic. Fin de la historieta. Y otra ficha coleccionable. Esta ficha me encanta, ¿ves? Haunter. Me gusta. Esa ficha me encanta. ¿Qué más tenemos? Vale. Laberinto de Neuchu. Vale. Eh... Tenemos que ir siguiendo. Eh... Bueno. Tenemos que ir... Encontrando el laberinto hasta la meta. Encontrando un camino. El camino hasta la meta. Y por el camino nos vamos a encontrar Pokéballs. Y entre ellas, eh... Cada Pokéball es diferente porque está la Superball. Vale. La Velozball. La Safariball. La Ocasoball. La Sanaball. La Acopioball. La Lujoball. Y la Buceoball. Vale. Y... Conforme te vayas encontrando. Cada... Cada Pokéball. Te van haciendo la pregunta. Por ejemplo, en la Superball te dicen. ¿Quién es la hija del profesor Cerezo? ¿Katy o Chul? O Chul. Vale. Pues bueno. Tienes que... A o B. ¿No? Pim pam. Al final de la revista están las soluciones, eh. Vale. Pues bueno. Ahí tenemos. De categoría. Vale. ¿Qué más tenemos? El rincón de los fans. El rincón de los fans. Vale. El rincón de los fans es... Bueno. Pues... Tú puedes enviar tu foto con tus cositas y tu dibujo. Y puedes salir en la revista. Sí, señor. Aquí está todo muy guay. Todo muy bonito. Súper elegante. Uh. Batalla épica. Esquipter. 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 Ahí pone Esquipter. Pero bueno. Esquipter contra Fumpy. Vale. ¿Quién ganará? ¿Quién piensas que ganará? Pues bueno. Aquí tienes para elegir. ¿Quién crees que ganará? ¿Vale? Aquí tenemos las evoluciones. Pues... El fanpie es Pokémon tierra, por lo visto. Y el Twitter es Pokémon agua. Y bueno. ¿Quién ganará? Hmm. Esto lo dejo a vosotros, eh. ¿Quién ganará? Vale. Aquí tenemos... Full de Pokédex. Eh... En... Tienes que ir a encontrar... Encontrando en cada página. Que creo que... En cada página... Estos Pokémon. Y conforme los vayas encontrando... Le vas dando el tic. Eh. Le vas dando el tic. Y eso. Y bueno. Para... Para rellenar a Pokédex, eh. Hmm. Vale. Aquí están las soluciones. Aquí es donde nos dicen que es la... Revista Pokémon número 20. Y... Aquí tenemos... Bueno. Aquí tenemos... Pues... Aquí lo... Lo que nos están publicitando... Son los DLCs. Que es... La máscara... Turquesa. Y el disco índigo. ¿Vale? La máscara turquesa sale en otoño 2023. Y el disco índigo en invierno 2023. Mmm. Ahí sí que salgan tajadas, eh. Jejeje. Vale. Y... Lo que sí que me ha hecho gracia... Es esta especie de Pokémon... Que parece... Un Luigi en cubierta, eh. Disfrazados. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Pues creo que ya lo tenemos. Vamos a pasar a la despedida. Mmm. Hasta luego. Pues bueno, ya lo habéis enseñado, ¿no? Mmm. Que guay la revista, ¿no? Sí. Está divertida. Con los pasatiempos. Oh. Pues acaso no ha enseñado... No ha enseñado bien el... El... El póster. El póster. Creo que sí que lo ha enseñado bien. Es el... Póster de Niuchu. 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 Ah. Posterazos. Niuchu. Niuchu. Ahí está. Vale. Posterazos. Pues yo estaría aquí. Esperando en los DLCs. Exacto. Y el Luigi en cubierta. Luigi es una máscara. ¿Te parece Luigi? ¿O parece Wild Luigi? No. Sí. Wild Luigi. El malo. Claro. Pero... No, pero el demorado. Es una máscara de los dos. Sí. Exacto. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probado. Si les ha gustado el vídeo dale me gusta. Si no sabéis que olvidéis suscribiros. Compartid el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Y activad la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego Pokémoníacos. Hasta luego Pokémoníacos. Jaja. Jiji. Juju.